La votación, la propuesta inicial. ¿Votos a favor? ¿Cuántos somos? 23, 24 y 25. ¿Votos en contra? Las extensiones. El resultado de la votación ha sido de 25 votos a favor, 12 en contra. Ninguna extensión. Queda, por lo tanto, aprobada la iniciativa. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la moción para incluir a las embarazadas.